Como bajan la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar para que desemilla el sembrador y pan para comer, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará mi voluntad y cumplirá mi encargo. Palabra de Vida Con un cordialísimo saludo iniciemos nuestra reflexión dominical en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aquí desde el patio central de la parroquia, el Sagrado Corazón de Jesús, en el corazón mismo de la ciudad de Medellín, queremos compartir y reflexionar esta Palabra de Dios. Pedimos las luces del Espíritu Santo para ustedes que abran su corazón, para quien les habla, que comparta palabras sabias, palabras iluminadoras para sus vidas. Dejemos pues que sea el mismo Jesús, a través de este Evangelio, el que nos hable. Del Evangelio según San Marcos. Jesús, Jesús enseñaba a la multitud, cuídense de los escribas y fariseos, a quienes les gusta pasearse con largas vestiduras, ser saludados en las plazas, y ocupar los primeros asientos en las sinagogas y en los banquetes. Cuídense de ellos, cuídense de ellos que devoran los bienes de las viudas, y fingen hacer largas oraciones. Estos serán juzgados con más severidad. Jesús se sentó entonces frente a la sala del tesoro del templo, y miraba como la gente depositaba la limosna en la alcancía o cepillo del templo. Muchos ricos daban con abundancia según lo que tenían, pero llegó una viuda de condición humilde y pobre, y colocó dos pequeñas monedas de cobre. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobraba, pero esta mujer, desde su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Hemos escuchado lentamente, buscando que esta palabra penetre en nuestro interior, nos empape, y hablemos de entrada a partir de este evangelio de dos personajes. Los fariseos y escribas de un lado, y una mujer viuda del otro lado. En la Biblia, y especialmente en el Nuevo Testamento, los fariseos y los escribas son signo claro del hombre lleno de sí mismo, del hombre convencido de que en su ley religiosa tiene la verdad, del hombre que está a sí mismo asegurado, satisfecho, apoyado en su legalismo sin espíritu. Normalmente los evangelio nos señalan como los escribas fueron desaprobados por Jesús. Por el lado contrario de esta historia, y al final aparece la viuda, que junto con el huérfano son signo por excelencia de la indefensión, el deshacimiento, la desposesión de bienes, la limitación material, y por tanto la necesidad como los pobres de Dios, como los pobres de Israel, de colocar toda su confianza solo en Dios. Esta imagen es profundamente valorada, y siempre Jesús invita a que les socorra, se les acompañe. Pero luego Jesús, en una aguda observación de la condición humana, señala como hombres adinerados, en una de las llamadas trece alcancías, o cepillos del Templo de Jerusalén, en el patio o salón de los tesoros, donde se recogía la ofrenda para el culto y para el sostenimiento del Templo, ve como hombres adinerados dan de alguna manera en abundancia, y como espontáneamente aparece una mujer viuda, sencilla, pobre, y deposita dos realitos, dos moneditas más pequeñas, según dice en la antropología bíblica, con la imagen de los leprosos, la monedita más pequeña, y dos de ellas equivalían a la cincuentava parte del jornal de un día. Ciertamente dio poquísimo en cantidades, pero Jesús quería hacer un parangón y establecer que quizás no es la cantidad, algunos adinerados daban mucho, otros daban muy poco, sino que Jesús quiere resaltar la calidad, la generosidad de la ofrenda, porque otros daban de lo que les sobraba, ella en cambio dio todo lo que tenía, lo que necesitaba para vivir. A partir de esta descripción del Evangelio, hagamos una meditación, una reflexión, sobre dos temas, la generosidad del bien que tenemos, la generosidad de la propia vida, y la confianza profunda en Dios. Una primera reflexión que pudiéramos hacer es esta, el desprendimiento es por excelencia un regalo de Dios, un don divino dado a la vida del hombre. Por naturaleza somos apegados, por naturaleza sentimos gusto, fruición, tener cosas, acumular cosas. Eso está inscrito en nuestra condición de hombres, mujeres, por eso el tener un desprendimiento, una generosidad, dando de lo que nos hace falta, realmente es un don de Dios, y no es fácil desapegarnos. Una segunda reflexión que pudiéramos hacer es esta, resulta paradójico, resulta contradictorio, pero mientras más bienes se tiene, lejos de lo que se podría pensar humanamente, que pudiéramos ser más generosos, mientras más bienes se tiene, más apegados somos a ellos, más nos confiamos en estos bienes, y menos aprendemos a confiar en Dios. Es una regla formulada de manera inversamente proporcional, a mayor cantidad de bienes, menor confianza en Dios. Es irónico, pareciera todo lo contrario, pero es así. Me llama la atención en la vida de sacerdote, que en comunidades pobres materialmente, la comunidad en el momento en que, por ejemplo, se ofrece la Eucaristía, es muy dada a decir, gracias Señor por los bienes recibidos. Aquí mismo en la parroquia del corazón de Jesús, donde tenemos una concentración grande de habitantes de calle, yo recuerdo, empezando la parroquia hace unos siete años y medio, recuerdo que en reuniones espontáneas con habitantes de calle, aquí muy cerca de donde estoy grabando, en un salón cubierto, pero también un poco al aire libre, el habitante de calle de manera espontánea decía, gracias Dios por este día, gracias por el alimento de anoche, quizás ese día no habían comido, gracias Señor por esta reunión, gracias Señor porque me acompañas. Humanamente no tienen nada, pero hablaban, oraban y agradecían a Dios como si lo tuvieran todo. Es el misterio de la confianza en Dios en los pobres, pero en sentido contrario, a veces en lugares donde hay en la comunidad cierto poder adquisitivo, es común escuchar súplicas o intenciones, antes de una Eucaristía, en este sentido, intenciones de este tenor, te pido por mi empleo, te pido por mi negocio, te pido porque este apartamento lo pueda arrendar, te pido porque esta bodega la pueda vender, es paradójico, es una verdadera contradicción, pero la mayor cantidad de bienes lejos de llevarnos a confiarnos más a Dios, que nos da todo en la vida, nos lleva a angustiarnos, a confiar solo en esos bienes terrenales, y a dejar a Dios como en un segundo plano. El pobre quizás es confiado en Dios porque no tiene mucho y obligatoriamente le toca poner su vida en manos de Dios. Me pondría a pensar esto, muchos bienes dañan la fe o por lo menos la tientan, la tientan la fe y nos llevan a confiar en lo que es terrenal y pasa, es caduco, y no en lo que es celestial, Dios que es eterno, que no pasa. En una tercera afirmación, recuerdo una frase de esas que uno escucha de joven, de adolescente, a veces nos faltan los cinco centavitos para el peso, lo decíamos mucho en la época en que no participábamos o no clasificábamos a un mundial de fútbol, nos faltaron los cinco centavitos para el peso, decían los cronistas o periodistas deportivos. Bien, sirviéndome de esa frase, pienso que es una torpeza humana nosotros, entregarle todo a Dios menos los cinco centavitos finales, porque la vida le enseña a uno, sobre todo con los místicos, los hombres espirituales, que es en ese deshacimiento, en ese desapego de los cinco centavitos finales para el peso, donde uno se encuentra y donde uno recibe plenamente la vida nueva de Dios. Los místicos expresan esto de manera maravillosa, Juan de la Cruz, por ejemplo, afirmará, hay que darlo todo, no la mayor parte, hay que darlo todo para recibir al todo. Solo quien es capaz de quedarse con nada, confiándose totalmente en Dios y a Dios, es capaz de recibirlo todo en su vida. Esto es un salto en la fe, esto genera vértigo, esto es la aventura de un poco lo que es el Padre Nuestro. Miren, que Dios nos conoce tanto, que cuando rezamos el Padre Nuestro, no decimos, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, luego no decimos, danos el mercado de todo el mes, o danos el mercado de la semana, decimos, danos el pan de cada día, danos el pan de cada día. Si en el Padre Nuestro Jesús nos enseña a decir, danos el mercado de cada mes, Jesús que nos conoce, probablemente cada mes por el día 30, volveríamos a acordarnos y a confiarnos a Dios. Permítame en esta expresión, Él nos quiere tener cortos, Él sabe que somos tan ligeros de cascos, tan rápidos para independizarnos, tan olvidadizos con Dios, que nos pide orar cada día al Padre, pidiendo el alimento cotidiano. Es la aventura de la fe, es la confianza del día a día, hoy, dame lo que necesito para vivir, mañana no lo sé. Vuelvo a repetirlo, si Jesús nos hubiera dicho, danos el mercado de cada mes, cada mes buscaríamos a Dios, no lo haríamos cada día. Así es el hombre, así es nuestra condición humana, así somos, ¡qué misterio! En una cuarta reflexión sobre este Evangelio, quisiera decir que solo somos generosos, solo somos generosos cuando hay una profunda confianza de que Dios no abandona. Si miramos la primera lectura que nos trae la liturgia del día de hoy, de Primera Reyes, capítulo 17, encontramos esta viuda de Zarepta, en territorio de Sidón, donde bajo la promesa del profeta Elías, dame pan, primero le pidió agua y luego pan, y le dice, profeta, no tengo sino un poco de harina y algo de aceite de oliva para humedecer el pan horneado, luego me echaré a morir con mi hijo. La sequía en Israel había sido terrible, no tengo nada para vivir, pero el profeta Elías le hace una promesa, y le dice, mujer, ¿por qué ha socorrido a un profeta? No faltará aceite, era en la época del aceite de oliva, ni faltará harina para el pan de cada día. Uno es generoso, apoyado en la promesa de Dios, en la primera lectura fue esa promesa, y nunca le faltó la viuda de Zarepta, nunca le faltó ni la harina de trigo para el pan, ni el aceite de oliva en el que humedecían el pan como parte de su alimento cotidiano. Dios lo último que tenía, los cinco centavitos para el peso, y ya cuando pensaba que se iba a entregar a morir por la gran sequía y la hambruna que había en Israel, una sequía de más de tres años, ella se confió en Dios, fue generosa, dando lo que necesitaba para vivir, lo último que tenía, y Dios la recompensó. Pero si miramos el Evangelio, es otra viuda, no la de Zarepta con el profeta Elías, es la viuda que da lo último y lo único que tiene para vivir. Los dos realitos, las dos monedas, de por sí muy pequeña cantidad, pero Jesús, entre comillas, más que elogiar a esta mujer, de alguna manera la canoniza, la declara santa, asegura que va a estar en el cielo, cuando llama la atención del Hijo de Dios, y llamando la atención del Hijo de Dios, lanza semejante elogio frente a esta mujer, le dice a sus discípulos, me llamó la atención esta mujer, los demás dieron de lo que le sobraba, dieron mucho, pero es que le sobraba, ahí no hay mérito. Esta mujer dio todo lo que tenía, lo que le hacía falta para vivir, y es tal vez esa generosidad de las dos viudas, una en el Antiguo Testamento, otra en el Nuevo Testamento, la que muestra una verdad profunda, que es cual, solo se es generoso, sin límite, cuando hay una confianza inquebrantable en el amor de Dios, que nos sostiene, que nos acompaña. Me ha pasado que alguien me dice, Padre, vaya a mi casa y quiero regalarle algo para sus pobres, luego me dice la señora de muy buena voluntad, Padre, tome este banco, suba hacia el clóser, abra las tapas del clóser en la parte alta, Padre, trae todo eso que me está estorbando, me lo regale, me dice, ay Padre, tan bueno que usted me desocupa el clóser, yo ya tenía eso acumulando polvo, y yo pienso en mi interior, la mujer no lo hace por mal, pero no es generosa. Cuando tú das de lo que te sobra, cuando tú das de lo que te estorba, cuando tú das de lo que no utilizas, es pura generosidad humana, por la generosidad evangélica, la generosidad en clave cristiana, es la generosidad que no conoce de límites, de fronteras, es aquella que te cuestiona tu propia seguridad para dar a otro. Quinta afirmación, siempre me ha cuestionado, aunque no está en el texto, ni en la lectura de la liturgia de hoy, Jesús nos ha invitado a que busquemos el reino de Dios, y su justicia, y nos hace una promesa bendición, todo lo demás se les dará por añadidura. Yo quiero creer en esa promesa cada día de mi vida, y yo he sentido justo en esta parroquia, justo en esta parroquia, una parroquia sencilla, con un patio bonito, pero es una parroquia sencilla, les quiero decir, aquí he sentido claramente, que uno busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás, el día a día, el pago de deudas, el sostenimiento de una parroquia, el acondicionamiento, la restauración de una casa cural, de un templo, la pastoral, lo demás viene por añadidura, y qué añadidura generosa, la que nos da Dios. Pero quiero hacer esta aclaración, los hombres, escuchamos este texto, busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, pero primero buscamos la añadidura, y luego, por añadidura, buscamos sólo el reino de Dios. Así no es la lógica, así no es el mandato divino. Lo he visto en emisoras de radio, en canales de televisión, en productoras, católicas, en obras de evangelización, empezamos la obra muy en fe, muy confiando en Dios, muy buscando el reino de Dios, anunciarlo a Él, pero terminamos esclavos del centavo, la añadidura, esclavos del peso, haciendo mil actividades, bingos, bazares, salones, levantando muros, tumbando muros, colocando ventanas, quitando ventanas, porque necesito este dinero, necesito este salón, necesito esta instalación, y sin darnos cuenta, no es culpa nuestra, es debilidad en la fe. Primero buscamos la añadidura, el tema económico, el tema monetario, el tema material, antes que buscar el reino de Dios. Si le creyéramos al Señor, estoy cierto, estoy convencido, si le creyéramos al Señor, estoy cierto, estoy convencido, que verdaderamente, si lo único que nos importa, es anunciarlo a Él, la añadidura, nunca, 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 nos faltará. Y la añadidura, se nos dará en una generosidad, que nosotros jamás imaginamos, pero si uno está buscando, todo es dinero, supuestamente para evangelizar, nos vamos a quedar quizás, con el dinero, y sin el Evangelio, pero cuando buscamos, evangelizar primero, vendrá el Evangelio, y el dinero, vendrá en abundancia, sin nosotros buscarlo. No le creemos al Señor, generosidad y confianza, tienen que ir de la mano. En una sexta y penúltima reflexión, quisiera citar una frase, un pensamiento, de un ícono, de una imagen, de la caridad en el mundo, murió hace, que 18 años, en 1997, la madre Teresa de Calcuta, un periodista, le preguntaba a ella, hasta donde había que entregarse, por los leprosos, por los enfermos, como donación de sí misma, y como donación, de bienes materiales, hasta donde hay que dar, y madre Teresa de Calcuta, en una frase, que ha hecho carrera, entre los predicadores, de la caridad en el mundo, respondió, dos puntos, hay que dar, hasta que duela, y seguir dando, hasta que deje de doler, hay que dar, hasta que duela, y seguir dando, hasta que deje de doler, más allá del tema, de injusticia, de inequidad, en la distribución, de bienes, más allá de la solidaridad, a veces formal, porque aparecemos, en la página social, de un periódico, porque quedamos bien, con los demás, la solidaridad, la generosidad evangélica, nos implica, primero, dar anónimamente, sin que tu mano derecha, esté enterada, de que tu izquierda, por detrás, está ayudando, pero sobre todo, hay que dar, doliéndonos, porque si uno da, y no le duele, dio de lo que le sobraba, dio de lo que no necesitaba, dio de lo que le estorbaba, cuando uno da, y le duele, está uno aprendiendo, la más grande lección de vida, en el tema de generosidad, morir, a esa posesividad, a ese afán, de tenencias, a ese egoísmo, a esa codicia, de acaparar, y de tener cosas, pensando que allí está, el gran bienestar, y la gran seguridad, humana, y luego dice, madre Teresa de Calcuta, y seguir dando, hasta que deje de doler, cuando deja de doler, cuando moriste, a ti mismo, cuando mataste, tu codicia, cuando pusiste a raya, trituraste, pisaste duro, pisaste duro, mataste, tiraste, trituraste, tu egoísmo, tu manera de decir, todo para acá, la ley del embudo, todo para acá, y a cuenta gotas, para el otro, hay que dar, hasta que duela, y seguir dando, hasta que deje, de doler, hasta que deje de doler, terminaré, con esta reflexión, en la vida, en la vida diaria, en las ciudades, apenas uno sale aquí, de la parroquia, encuentra uno, habitantes de calle, pobres, en los semáforos, de todas nuestras ciudades, grandes en América Latina, en los campos, donde no encontramos, pobres, pobres materiales, necesitan, un bien, un bien material nuestro, pobres de fe, necesitan nuestra luz, la fe que tenemos, y pobres afectivos, necesitan nuestro amor, para mí, las tres grandes pobrezas, del mundo de hoy, son esas, la pobreza material, la pobreza espiritual, o de fe, y la pobreza afectiva, o pobreza de amor, hoy, estamos llamados, en esa confianza absoluta, en Dios, en que su amor, no me abandona, en que lo que yo dé, él me lo multiplicará, con creces, en que lo que uno entregue, con generosidad, él se lo devolverá, más multiplicado todavía, porque Dios, no se deja ganar, en generosidad, si tú aprendes a dar, de tus bienes, pero sobre todo, aprendes a dar, de tu fe, de ti mismo, de tu experiencia, de Dios, sacando tiempo, para los demás, y aprendes a dar, también, de tu amor, aprendes a dar, de tu afecto, a tanta pobreza afectiva, que hay en el mundo, vas a encontrar algo, y es que, el pobre, a quien tú le das, no le haces un bien, no le prestas un servicio, cuando tú, un pobre material, a un pobre espiritual, falto de fe, o un pobre afectivo, falto de amor, le das un bien material, le das fe, confianza en Dios, iluminación, o le das amor humano, te es la seguridad de algo, el bien, no se lo haces, a ese necesitado, el bien, te lo haces, a ti mismo, lo diré nuevamente, y con mucha calma, cuando un necesitado, de este mundo, necesitado material, necesitado de amor, necesitado de Dios, porque no tiene fe, tú te donas, te entregas, tu ser, o das de tus bienes, no le haces, un favor, a esa persona, el favor, te lo haces, a ti mismo, padre, y por qué, no le alcanzo a entender, sabes, por qué te haces, el favor a ti mismo, porque el día, de nuestra muerte, y todos vamos a morir, y acabamos, hace una semana, menos de una semana, de celebrar, los fieles difuntos, el lunes pasado, el día, de nuestra muerte, solo vamos a ser dueños, de aquello, que dimos, con generosidad, en amor, en fe, en bienes terrenales, y no vamos a ser dueños, de aquello, que retuvimos, con egoísmo, con codicia personal, señor, gracias por un evangelio, como estos, cuestionan, nuestro sentido, de justicia, no podemos, rezar mucho, darnos muchos, golpes, sobre nuestro pecho, cerrar mucho, los ojos, o abrirlos mucho, y mirar al cielo, si nosotros, no practicamos, generosidad, justicia, justicia, con los necesitados, de amor, de Dios, o de un bien material, de comida, señor, dame la sabiduría, de reconocer, que en esa, viuda pobre, del evangelio, ella compró, su tiquete, al cielo, dando todo, lo que tenía, y dando precisamente, todo lo que tenía, encontró, al que es todo, en la vida, Dios, nuestro Padre, del cielo, amén, como bajan la lluvia, y la nieve del cielo, y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan, y la hacen germinar, para que desemilla, al sembrador, y pan para comer, así será mi palabra, que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará mi voluntad, y cumplirá mi encarcelería, a mi cargo, palabra de vida.